Buenos días, mis criaturas. Hoy es domingo, no sé qué de diciembre, para serles sinceras, no sé. Y ya estamos listos para irnos a la iglesia. ¿Verdad, Quinti? Ya nos vamos a ir a la iglesia, solamente quería saludarlos antes de irnos, porque hoy estarán conmigo todo el día. Lo siento, les eché muchas mentiras. Soy una mentirosa y vengo siendo de la iglesia. Ahí voy, Mimi. Espérate. No estuvieron conmigo todo el día, no les dije, no les tomé video en la iglesia, porque se me olvidó. Pero ahorita vinimos a una fiesta y literalmente vine a barrer. Llegué temprano y vine a barrer. Voy a recoger la basura. ¡Ay, qué bárbara! ¡Nunca barres! ¿Qué decís? Mira, hermana, discúlpeme, pero no creo que nos vamos a broncear. Lo que digo, tu madre lo que dice. Mi mamá, mire, nomás me hizo barrer. La verdad va a ser allá, ¿verdad? Pero nomás quería que abarriera. La verdad va a ser allá. Nomás quería que abarriera. Nomás se me trajo. ¡Diga la verdad! Ya diga la verdad. Va a ser allá, ¿verdad? Ahí está. Hermana, nenita, literal, me damos una de gotas temprano y te voy a barrer. No, 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 no. ¡Ay, Kinesi! ¡Ay, Kinesi! ¡No, Kinesi, estás resbiendo! ¡Gracias, Kinesi! ¿Te invita más seguido? ¡Sí! Aquí en el Porsche, ahí, la tomamos. Aquí en el Porsche. ¡Y para que, ahí! ¡Ahí! ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? ¿Qué es esta niña? ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? ¿Están viendo la basura? ¿Están viendo la basura? ¿Todo el día nublado? ¡Dios! ¡Solimos de la iglesia! ¿Vamos al patio entonces? ¿Vamos a los perros que nos traen tan poche? Ándale. Y cerramos la puerta esa. ¡Vamos para atrás! No son olímpicos, no se brincan. No, no, no. No le dejó dos perros para acá. No, mira que vi eso. Mira, pero no me dejaron. Lo editas y luego tú dices. Mira, ahora tú vi, ya. Y tu idea. Es un cabello hasta que habrán... Se pasaron, no. A mí hicieron barrer. Está bien, porque a la mente le hacía falta barrer. ¡Y recrear la escena! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo era la sopa, eh? ¡Yo no la hice! ¡Ay! Acaba de decir... ¡Ay, me desmedé a ciembra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, es que... Estoy cocinando, pero para comer ayer nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se vino a la sopa, hermana! El manguer está muy rico. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hermana, ¿por qué tiene tan alto viendo su... su altura? Estaba buscando... Ah. Ya. Nos regresamos al inicial. Está soltero, eh. Y también... Aquella que está allá... Esa que habla mucho, también está soltera, eh. Sin compromiso. Ok. También está soltera la sola. También la sola está soltera. Dos. Vine a... ¿No está chiquita su casa? Porque la casa de la Mari está gigantesca, la de cómo te comimos. ¡Ah! De ahí caben todos. Mi casa sí. Ah. Ah. No, eso fue toda la iglesia. Ah, ¿te acuerdas? Es cierta. ¿Quién comió mandarinas? ¿Quién comió? No. ¿Y por qué no me dio eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Graciano el face del...? ¿Por qué era ese apellido de Graciano? Yo dije, no, creo que sí. ¡Eres padre, hija! Con apellido Graciano. Uy, las horas, ¿cuándo eran las mandarinas? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Por qué vamos a servir? ¿Combinas con todo? Sí somos los guapos. Sí, con eso sí. No, no llena a nadie. No, no, no. No, no, no. 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 No non-mejor ni ninguna oración. Leque. Estamos... 2, 3. ¿Cuántos적으로? Lo voy a contar, vamos a ver cuántos son. Ah, ya fue la, la mimita encima. Trece. Troce. Mimi, m-me, para que me sigas a doblar las- Yo te enseño, porque yo soy la que sé. Ah, bueno, usted me enseña. ¿Va a qué ver cómo se doblan las... Las toallas del baño? Aunque tengo como Como una semana que no lo lavo El mío ¿Qué pasó, hermana? Si algo tengo yo Es que no me gustan las platas de chorrea Se agüitan de Valencia Pelea de Valencia ¿La cuchara no es cuchara? ¿La cuchara no va a ayudar? A ver ¿Quién es? Vamos a ver ¿No te escondas? ¿Y quién la le gusta pasar con la gente? Eh, ¿a mí? Para poder pasar los platos Voy a servir así Si alguien quiere más que pina Exacto ¿Qué parece? Primero la niña Déjame salir por el tema de la familia ¿Qué es la familia? ¿Con quién es? No te comes con tu tía Que iba, por favor Adiós Yo quiero Yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos rojas! ¡A gusto! Estoy muy cansada Ya comimos Hemos comido y ahorita sigue el postre ¿Qué hiciste? De postre Nada, loco ¡Qué mal anfitrión eres! Allá está la cocina ¡Ey! ¡Ay! ¿Sabes qué, Domi? No tenemos llaves se la dio a Isabel ¡Abro! ¡Sí! ¡Abre! Con razón no la llamas se la dio a Isabel porque si me llegaba a medianoche Ya nos vamos a ir Estamos en el Ubernenita ¿Veo, hermana? Ubernenita ¿Veo, hermana? Sí Y ya nos vamos No más que se me olvidó el bibi de la Romina Tiene que ser la gente Ah, es cierto ¡Hermana Isabel! ¡Regresa la Jess! ¡Trégalas! ¿Se la llevó? ¡Trégalas! Se la llevó la hermana Isabel Bueno Y el examen está... Ya nos acabó lo poquito la reserva, hermana ¡No! Ya acabó no vamos a llegar a la gasolinera A ver Vamos a poner algo en ese momento A ver ¡Mamá! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Debería de lavándose un montón de veces nunca! ¡Aunque sea! Hija, está chupando ahí Que se traiga una llave ¡Y una llave! A un lado de mi cama están unas Un besito Tiene cara de parabrisero ¿Y por qué se quitó la camisa? Esteban Porque quiere parecer cholo Se nos acaba para llegar el gasolinero Vamos a alcanzar la reserva ¡Ya nos vamos! ¡Ahora vamos a cruzar la frontera! ¡Ja, ja, ja! Hermana Vámonos Es que gasta mué ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Chato! ¡Apúrate! ¡Nos estamos asando! ¡Ay, mi mamá! ¿Qué está diciendo? Todo por la culpa de la gente Lo siento Un boom para mí ¡No! ¡Ey! ¡En la cocina! Dijo Pero que nomás palos de adelante ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? ¡Nada! ¡Nada! Mi trae dulce ¡Ay! ¡Yo quiero uno! Que el que tiene que se acaben Que a cabo con el monedero Van a comprar más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso dijo! Lo va a reembolsar ¡Eso dijo! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué demás, mamí? ¿Tú quieres uno? ¿Tú quieres uno? ¿Tú tienes los chocolates? Sí. Gracias. Mamí, espújalo de otro lezo. Ah, el disco y que nos... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. O sea, solamente íbamos a ver una película y ahora ya todos vamos a ir por un horno de microondas a fabricar. No, vamos a aplicar. Y vamos a regresar para hacer las palomitas. Aquí tenemos las palomitas. Hay más caras palomitas. Son las palomitas más caras de... ¡Arrayale! Pero están secos. Están verdes. El de nombre sea el Señor Jesús. Ah, bueno, este, va bien que te acordaste de dónde vivía, ¿eh? ¿No se te olvidó? Si así se le hubieran grabado las cosas de la escuela, uno se decía de cuerdas. Mamá, ya me acuerdo de las cosas. ¡Ramina! Amá, la Ramina, si quieres ya todo el chocolate. Ahí voy. Tiene, tiene vellana ese. Yo siempre voy a dejar a quitar. Chau, chau. Me quito todo el chocolate. ¿Cuánto tiene que no la mueven, hermana? Varios... No, pero está bien duro loco. ¡Vaya, a ver! Fíjate que están duro. Siempre los ha tenido. Siempre los ha tenido así. ¡No, pero está bien. ¡No, pero está bien duro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya lo conseguimos. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Me golpeé. Hay un cochinero. Mucho cochinero. Así que... Ahí dispensen... El cochinero. Vea. Vea. ¿Qué? ¿Qué? Ya me puse la pijama aquí. Y... ¿Qué? 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 ¿Qué?